Asturias de mis amores, que me estuviera en Asturias, en todas las ocasiones, Tengo de subir al árbol, tengo de coger la flor, y dársela a mi morena, que la ponga en el balcón, que la dejara en el balcón, que la dejé de poner, tengo de subir al árbol. ¡Gracias!